Con artículos y chavacanos, adictivos que adoptamos, alumnos carnavaleros, por seguir dando la nota y seguir vendiendo cobras después de cada febrero. Por lo visto no se entiende que se llegue hasta diciembre, yunda, yunda el año entero. Pero si es para ayudar, organiza un festival que le garantiza obreros. Si a un paso hay que restaurar, o al enfermo hay que ayudar, siempre es al cannavalerero. Coprero, esa letra va a sorprender un día leído ser coprero, para que canta como un ángel y además de ser crujero, para que vive como nadie cuando sabe de currar. A esos copreros, que te hacen dos musiquitas antes de irse pa' acostar, y se cuban la cabeza por su fiesta un año más. A por todos esos copreros, de teatro y callejero, que pa' quitarse el sombrero, lo que hacéis en carnaval.